¡Marichoso! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un informático. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Ahora, con fibra. ¿Un sorbito? Bueno, no sé si varias soluciones. ¡Ay! ¡A un manojo! Un manojo, eh, manzanilla y nojo. ¿Ah? Mucha gente me ha estado preguntando. Mario, ¿qué va a pasar? ¿Cuando llegue el final de Windows 10, el 14 de octubre del año 2025, te vas a pasar a Windows 11? ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener en el 10, aunque no tengas soporte? ¿O qué vas a inventarte? Os lo confieso. Estoy preocupado. Yo no me voy a inventar absolutamente nada. Así que quiero darte la bienvenida. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Procesando toda la información. Al año que viene, esta versión tan odiada al principio por mí y querida después por mí, va a llegar a su final. 14 de octubre del año 2025. Cuidado con las rimas, eh. A mí hay gente que me ha dicho. Mario, porque yo estoy subiendo vídeos a mi canal de directos. Que son extractos de noticias. Lo que pasa es que cuando es un tema importante lo traigo a este canal. La red de Mario Directo. Hubo gente que me dijo. ¿Cómo estás hablando? De los de Windows 11. De que la gente no se puede pasar. No sé qué, no sé cuánto. Y no hablas del Windows 10 LTSC. Y digo. Pues no te preocupes, hombre. Y ahora vengo yo a dar soluciones aquí. A contar qué es lo que pasa. ¿Hay vida más allá del soporte de Windows 10? Sí. Una vez que se caduque el soporte de Windows 10, no voy a poder utilizar el sistema operativo. Nada de eso. Tú lo vas a poder seguir utilizando. Solo que no vas a recibir actualizaciones. ¿Qué va a pasar con esto? Cojones ya. Que no va a pasar y tampoco nada. Cuando a un sistema operativo se le acaba el soporte, deja de recibir actualizaciones. Pero desde luego, las empresas, y en este caso Microsoft, pues tiene diferentes soluciones para alargar un poquito más el soporte al sistema operativo. Windows 10, las versiones La Home y La Pro se van a quedar sin ese soporte. Hay otras versiones de Windows 10 que extienden su soporte más allá del año 2025. Pero tú, como usuario de Windows Home o Pro, ¿qué soluciones te da Microsoft? Vamos a ver. Hay una cosa que se llama el programa ESU. ¿Y ESU qué? Extended Security Update. Esto es un programa que lanza Microsoft por si tú quieres mantenerte en Windows 10. Lo que te hace es que pagas. ¡Va a pagar! El primer año te cobra 61 dólares. El segundo año de soporte te cobra 122 dólares. Y el tercer año llega la cifra a 244 dólares. Tú sumas todo eso y te da un total de 427 dólares por tres años de soporte. Al cambio, unos 394 euros. Ahora, eso sí. ESU sí. Este programa solamente es para empresas. O sea que tú, como usuario raso, con tu Windows Home, en principio no tendrías acceso a este programa, al ESU de Windows. Por lo tanto, no te he dado ninguna solución, ¿verdad? Que no, porque no eres empresa. Mira, macho, vete a la mierda, de verdad. Te digo una cosa. Hay gente que hace pirulas. Pirulas informáticas, que es una sección que tenía yo en el canal de cómo conseguir ciertos objetivos con la tecnología sin seguir los cauces oficiales. Hacéis una pirula. Y al final, ¡buy! Has conseguido un resultado. Por ejemplo, ¿conocéis una cosa que se llama KMS Pico? No, no, no sé. No sé nada, no sé nada. Pues eso. No has seguido el cauce oficial, has hecho una pirula. Mmm, pillín. Creo que al final va a haber pirulas informáticas para conseguir que un usuario desde su casa acceda a las actualizaciones para empresas y tenga tres años más de soporte. Creo, supongo, intuyo. Pero bueno, tengo otra solución sin pasar por una pirula informática. Y esto me he enterado más bien hace poco y siempre ha estado resonando en mi cabeza y lo he visto por ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? El Cero Patch. Cero Patch es una empresa que ofrece microparches de seguridad. No tiene que ver con Microsoft, pero trabaja con los sistemas operativos de Microsoft. Y bueno, pues tiene para múltiples sistemas operativos, incluido el Windows 10. Bueno, estas son pequeñas actualizaciones que corrigen vulnerabilidades específicas sin necesidad de reiniciar el sistema. Lo hacen caliente. Caliente, caliente. Eeeeh. Caliente, caliente. Y te parchea el Windows. Tengo por aquí la página abierta o abrida. Es esta empresa que te ofrece estos microparches en caliente para tu Windows. Te vas a la zona de precios si tú pagas por año 24,95 euros más tax. Es decir, los impuestos. Pues tiene soporte para todos estos sistemas operativos, para todas estas actualizaciones. Mira, de Windows 10, de Windows 7. Windows 7, ¿eh? Para la gente que es nostálgica y que todavía lo sigue utilizando. Como yo. Y si ya pagas el más caro, 34,95 euros más los impuestos, pues tendrás parches ahí. Para un montón de cosas más. Group Management, Silent Room, Hardware, Harry Knight. Muchas cosas te incluyen. Que tú quieras seguir utilizando tu Windows 10, el Home Alone o el Pro, puedes utilizar el Zero Patch y para adelante con la vida. Hay que sentirse seguro en esta vida. No es caro si es por año. La verdad, a mí no me paga esta gente, pero sí que es cierto que, hombre, pues por 30 euros al año, Microsoft te va a cobrar, si consigues acceder o si lo habilitan para al usuario 61 dólares el primer año, 144 segundos, 200 y pico el tercero, pues... Tengo otra solución. A ver. Si tú te quieres mantener en Windows 10 y es utilizar Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021. Tiene un apellido muy largo, como los reyes, que tienen 40 apellidos, pues tú igual. Es el Windows, el Windows Real. Aquí tengo la página abierta o abrida de Microsoft. Novedades de Windows 10 Internet of Things IoT Enterprise LTSC 2021. Estos son ediciones especiales de Windows que están pensadas no para el usuario de andar por casa, sino para sistemas que no se van a cambiar, no van a cambiar su hardware en mucho tiempo. Por lo tanto, se van a ejecutar en hardware antiguo. ¿Cuándo finaliza su soporte Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021? Pues en esta tabla a la cual le hago un poquito de zoom. Lo vemos aquí. El 13 de enero de 2032. ¡Ay! Que estábamos llorando. Por ese 14 de octubre de 2025. Y tenemos aquí un Windows 10 Internet of Things que tiene su soporte hasta el año 2032. Lo que yo ya no sé es si estas versiones de Windows son compatibles con todos los programas que un usuario de andar por casa está utilizando. Entiendo que sí y por lo que he estado leyendo, viendo en vídeo y demás, se puede llegar a configurar como si fuera un Windows de andar por casa y vas a tener esas actualizaciones o el soporte, mejor dicho, hasta el 2032. Además, martes 13 de enero de 2032. Martes y 13. ¿Esta versión funciona igual que la on, la on o la pro, la pro? En cuanto a conseguir la licencia, no. Pero hay muchos usuarios que hacen pirulas para conseguir esa... Bueno, lo que hemos estado hablando antes de que... Bueno, pues... ¡Ay! ¡Gibri, gibri, 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 gibri! Si no te quieres salir de la vía oficial para tener tu Windows 10... Bueno, pues... Creo que la solución... Consiste en actualizar a Windows 11. Y dejar de utilizar Windows 10. Bueno, a ver, que es que... A ver, insisto, que tú puedes seguir utilizando Windows 10 una vez que haya pasado su soporte. Que no invalida el funcionamiento del sistema operativo. Insisto, una vez que se le acaba el soporte a la home o la pro, Lo que sucede es que no va a recibir actualizaciones. El sistema operativo va a seguir funcionando. Hay muchísima gente que sigue utilizando Windows XP, Windows 7. No tiene soporte, pero el sistema operativo sigue funcionando. Que se recomienda que no lo tengan conectado a Internet. Por cualquier vulnerabilidad que se encuentre y que pueda ser atacada. Pero tan malo es el Windows 11 como para no actualizar. Entiendo a la gente que no puede por los requisitos. Pero un ordenador que se puede afecta mucho al rendimiento. Pues mira, vamos a tratar ese tema de migrar a Windows 11. ¿Por qué mucha gente no puede irse a Windows 11? Por los requisitos de hardware que ha puesto Microsoft. Si no los cumple, pues te lo va a poner muy difícil. El tema ese del TPM. Que tiene que ser el 2.0. El Secure Boot, todo obligatorio. Como no lo cumpla tu equipo. O te quedas con Windows 10. O no puedes pasar al 11, claro. Es que... ¿Cómo lo haces? Es muy complicit. Hay pirulas informáticas también para pasarte al 11. Sin que tu equipo cumpla esas características. Pero como hemos estado viendo, Microsoft está cercando todo ya. Ya está restringiendo aún más. Puede ser que esos trucos que utilizábamos antaño dejen de funcionar a día de hoy. Por ejemplo, ahora han restringido algunos procesadores más y ya no pueden utilizar Windows 11. Como por ejemplo mi Core 2 Duo, que no tiene una instrucción. La SS 4.2. En principio yo ya no puedo instalar Windows 11 en mi Antuigua equipo. Me empezaría a dar pantallazos azules o no funcionaría de manera óptima. O me quedo en Windows 10 hasta que se le acabe el soporte. O utilizo Windows 10 LTSC. O no, también existe la posibilidad de utilizar un sistema operativo con soporte que no sea Windows. Como por ejemplo muchas distribuciones de Linux. Pero tú quieres pasarte a Windows 11 pero Microsoft no te deja por esos requisitos. Pues tengo también otra solución aquí. Lo que pasa es que no está a lo mejor tan a mano. Hemos hablado de Windows 10 LTSC, IoT Handeeprogram en Hour. Pues aquí tenemos un Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Aquí está. Sí, existe la versión LTSC de Windows 11. Y además es que es súper curioso porque he encontrado un medio que nos cuenta los requisitos de Windows 11 IoT LTSC 2024. Pues aquí tenemos una tabla comparativa. ¿Qué procesador te recomienda Microsoft que utilices con Windows 11 LTSC 2024? Pues que tenga un gigahercio y dos núcleos. Tanto recomendados como mínimos. Memoria RAM, pues te recomienda 4 GB. Pero los mínimos son 2 GB. Ojo, ya empieza a haber diferencia. Almacenamiento, 64 GB recomendado. Pero lo puedes usar con 16 GB. Tipo de almacenamiento que te recomienda. Disco duro SSD. Pero mira, en un disco duro mecánico, como mínimo, lo puedes instalar. Estamos hablando de Windows 11 IoT LTSC 2024. Enterprise, que también se me olvida decirlo. Tipo de firmware. Te recomienda UEFI. Pero puedes utilizar BIOS de toda la vida. De toda la vida. TPM. Te recomienda que utilices el TPM 2.0. Pero es una recomendación porque es opcional con este Windows 11. Y este Windows 11 no te obliga a que tengas el TPM. Secure Boot. ¡Ay! También opcional. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, que me quito las gafas! DirectX. Opcional mínimo. DirectX 10. El recomendado es el 12. Y luego, bueno, en cuanto a resoluciones de pantalla, también hay un mínimo que este es un poco más laxo. Windows 11, perfectamente, se puede ejecutar en ordenadores antiguos. Pero lo que le interesa a Microsoft es que la gente adquiera nuevo hardware, que se pase a las versiones Home, bla, 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 bla. ¿Se puede adaptar Windows 11 a hardware antiguo? Sí. Demostrado. ¿Le interesa a Microsoft? No. Así es la vida. Tenemos esta opción, que es más difícil de conseguir la licencia, y más enreoso. Sí. ¿Es una solución para todo el mundo? Pues yo creo que no. Y aquí viene mi interpretación. Creo que al final, todo el mundo está utilizando la Home, o como mucho, la Pro, en su casa, en su hogar. Y principalmente la Home. Y la Home es más restringida. No voy a decir todo el rato la Home, la Home. Se me entiende, porque si no, luego, harto. Un usuario de andar por casa, que lo que quiere es encender su ordenador y ponerse a trabajar con su software de confianza. No se va a enredar a bajarse un Internet of Things del Handeport del Gramen Hour, versión especial de Windows, que se lieta. No, quiero abrir la tapa de mi portátil o encender mi ordenador de sobremesa y que eso funcione. Que se me cargue el Windows y ya está. Y punto. Este tipo de soluciones están ahí, pero considero que no son tan accesibles para un usuario de andar por casa. Hay que investigar y habrá gente muy hecha para adelante que consiga aplicarla y principalmente utilizando alguna pirula informática. Sería más fácil si Microsoft habilitara ese ESU para todo el mundo. Y bueno, pues diera tiempo a esos tres años también que lo abaratara para el usuario de andar por casa, porque es bastante caro, ¿eh? Y que por lo menos tenga un margen hasta que todo el mundo se vaya pasando a Windows 11. Es que vamos a ver las estadísticas, ¿cómo están? A día de hoy, esta línea de aquí es Windows 10, con un 64,14% de uso. Y Windows 11, 31,63%. Esto lo estoy grabando en septiembre del 2024. Falta un año y un mes. Y esta curva ya se puede... Bueno, estos valores ya se pueden ir acercando. Porque aquí hay una diferencia abismal. En un año y un mes se queda sin soporte Windows 10. Y tiene un uso del 64%. Eso sí, ha saltado una noticia que decía que en Steam, en la plataforma de juego, Windows 11 es líder. Ahora mismo. ¡Que saquen el 12! ¿Qué es el pone y se carguen el 11? No, no. Que si sí, jajaján, no. Lo de Windows 10 es preocupante. Windows XP y Windows 7 fueron superados a dos o más años del fin de su soporte. Y ya estamos a casi un año y Windows 11 aún no lo supera. Yo creo que la gente hará pirulas para recibir el soporte de pago como gratis y no dejará morir a Windows 10. Y creo que estoy muy de acuerdo contigo. Es como, Mario, ¿tú lo vas a hacer? Ay, yo no digo nada, ¿eh? Yo no digo nada. A mí no me metéis en estos embrollos. Uy, 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 uy. Yo solamente expreso opiniones totalmente irrelevantes y la mía coincide con la de Aedus Retro. Y creo que sí, que la gente va a aplicar sus pirulas informáticas. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. ¿Y esa es la historia? Tenemos opciones para continuar en Windows 10. Lo que pasa es que no son tan accesibles como nos gustaría. Oficialmente, el 14 de octubre de 2025 se le acaba el soporte. ¿En qué caso estás tú? ¿Eh? ¿Eh? Yo estoy en el que no quiero abandonar Windows 10. Pero bueno, si me tengo que ir al 11, pues tendré que tirar de Explorer Patches y de alguna herramienta que me recuerde que todavía sigo como en Windows 10, aunque de fondo esté el 11. Chacha, que ya se acaba el vídeo. ¿Qué te parece la movida? Déjame un comentario, que yo me quiero enterar. ¿Y sabes una cosa? Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comenta, te suscribes y toda la pesca... ¡Morena! ¡Hasta el próximo vídeo!